Y mola, más que cualquier otra marca, los mejores muebles tapizados del mundo, con más de 50 años de experiencia, de fabricación alemana. En Fernando Moreno cuenta con un espacio único dedicado a esta marca. Sofá de relac con un gran número de funciones, butacas, sillones de cuero, con reposacabeza y reposapiés. Relájate y disfruta. Visítanos en la organización Las Medranas, kilómetro 47, en la A397, San Pedro Alcántara, teléfono 952-70-0006. Fernando Moreno les desea una feliz Navidad.